Ya sea por error político o simple pifia, pero Lucía Medina, la más indeseable de ese clan familiar, podría salvarse en tablitas de ir tras las rejas. Milagros Ortiz Bosch dice que hay cuatro expedientes o denuncias que se están estudiando de posibles casos de corrupción en este gobierno. ¿Estaría ahí el gran pulpo del PRM? Roberto Fulcar es tendencia en República Dominicana tras despidos masivos en el Ministerio de Educación. ¿Podría existir para esto, propiciado en Navidad, una explicación políticamente correcta? Más de 90 mil suscriptores a este segundo en la plataforma Impolíticamente Correcto. Así que si tú eres habitual a la misma, creo que ya es tiempo de que lo hagas si no te has suscrito, que actives la campanita y que te unas a una comunidad que simplemente crece más día tras día. Mucha gente no ha entendido la sofisticada venganza del juez José Alejandro Vargas contra Danilo Medina. Señores, cuando el juez dijo o describió más bien a Alexis Medina como la niña mimada del expresidente para luego enviarlo a prisión durante tres meses, el juez no está más que precisamente diciéndole a Danilo Medina, mira, usé mi poder, mi facultad para enviártelo tres meses a prisión. Pero también la gente no capta de que tres meses de prisión preventiva fue el escenario menos favorable para Alexis, porque justo después de 90 días le toca el juicio de fondo. Un escenario que, créanme, no es para nada deseado ni por Alexis ni por el resto de los encartados. Pero luego entonces habla de Magalis Medina y se pinta como un juez noble en su masculinidad y dice, miren, yo por las damas, salvo que no sea un asunto muy grave, no la envío a prisión. Pero le pone entonces el bendito brazalete electrónico, etcétera, etcétera. Es decir, el juez no está más que simplemente de la forma más sutil, más sofisticada, es la palabra que creo más idónea para describir esto, pues mostrándole a Danilo Medina quién es que a este instante tiene el auténtico poder. Y es que Danilo está en una coyuntura tan delicada que, señores, no creo o más bien podría decir, aseverar que no hay forma humana en la que el expresidente pueda ejercer presión sobre ninguno de los elementos que ostenta poder a este segundo en República Dominicana. Por lo tanto, tenemos que descartar que aquello que hizo ese juez, el juez José Alejandro Vargas, en esa medida de coerción haya sido algo tratando de buscarle el lado a Danilo, buscándole el lado a un muerto político. Ahora, dentro de todo esto hay algo que se le pega a Lucía Medina. La razón por la que dije al principio, error calculado o pifia, era precisamente por el hecho de que en el momento que José Alejandro Vargas dice que él a Magalís le va a poner un grillete y no la va a enviar a prisión preventiva. Entonces, tenemos que esperar que en el momento que a él le toque conocer una medida de coerción contra Lucía, se despache haciendo lo mismo. Ojo, que sabemos que lo de Lucía es mucho más grave que lo de su hermana, porque hay 78 millones de pesos que salieron del Fomper, según dice el Ministerio Público, hacia una fundación de Lucía Medina, la de las mochilas en San Juan. Y no estaría de más que Lucía vaya preparando, por si acaso, en qué gastó o en qué su fundación gastó esos 78 millones de pesos. Pero en el momento que al juez le toque conocer esa medida, que muy probablemente será el mismo José Alejandro Vargas, al menos en esa faceta, en esa parte Lucía Medina va a estar tranquila, porque sabe que ese juez ya, según lo que él mismo ha dicho, lo que le va a poner es un brazalete electrónico, ¿no? Y que cada cierto tiempo, qué sé yo, acude al Ministerio Público, bla, bla, bla. Por eso es que decimos que Lucía Medina no va a ir presa, al menos no le va a tocar prisión preventiva y tendrá tiempo suficiente para ir armando su expediente al estilo Fernando Rosa, de que está enfermita y que por eso no puede estar en una prisión. La diáspora dominicana en República Dominicana se conecta con todo lo que está pasando en esta media isla a través de los resúmenes, la síntesis de los análisis que prepara www.controlandoelegido.com. Elegido se escribe con J porque se refiere al barrio de Santiago, pero tú también puedes entrar a www.controlandoelegido.com porque ahí están las incidencias políticas de la diáspora dominicana en Estados Unidos. Milagros Ortiz Bosch ha dicho de que hay cuatro casos de posible corrupción de este gobierno que se están investigando, pero también sale a relucir que el PEPCA está investigando a la hermana de la ex ministra de la juventud, Kimberly Taveras, la que digamos que cometió el error político de darle aquella entrevista a Nuria Piera que se convirtió en algo fatídico para ella. Ahora bien, ya que están de moda los pulpos y ya el clan Medina va por el segundo, y me refiero al hermano o a los cuñados más bien de la ex primera dama Candida Montilla, tema que vamos a desarrollar en otro capítulo. Tenemos que hacernos una pregunta valedera que va más allá de la especulación. ¿Y el pulpo del PRM para cuándo? Miren, hay un funcionario de este gobierno que guisó mucho en los ocho años de Danilo Medina, y por eso vale la pena que se le llame un pulpo. Además, si a eso usted le suma que familiares de este señor, incluso hijos de él, tuvieron contratos con el gobierno de Danilo Medina, pues usted se percata de que ciertamente ese pulpo tiene muchos tentáculos y aparentemente es un pulpo que Luis Abinader está cuidando porque está al lado de él. ¡Despacha con él! Yo quiero hacer esto interactivo. Quiero que usted opine en la cajita de comentarios y nos deje su sospechoso de quién podría ser el pulpo del gobierno de Luis Abinader, el pulpo del gobierno del PRM. Opine y déjenos su nombre allí. ¿Es un funcionario actual? Oigan esto. Es un funcionario actual que guisó mucho en los ocho años de gobierno de Danilo Medina. Y le voy a dar otra pista. Ese funcionario no está entre los cuatro casos que está investigando Milagros Ortiz Bosch, ¿no? Con respecto a posibles actos de corrupción del actual gobierno de Luis Abinader. Pero voy mucho más lejos y voy a revelar algo. Hay uno de esos elementos que está siendo investigado que es un gran amigo de Milagros Ortiz Bosch. Así que yo no sé qué Doña Milagro va a hacer con ese caso en particular. A lo mejor una salida salomónica, un bajadero como le dicen, podría ser que ella le diga a ese gran amigo, mira, deja de hacer lo que tú estás haciendo. Párame eso ahí para que no me obligues a tener que proceder. Tenemos que ver las cosas, señores, desde el punto de vista de lo humano, no desde el punto de vista de lo meramente nominal. Por el hecho de que ella sea la directora de ética, eso no quiere decir que va a actuar siempre en función de ese rol y no más bien de lo humano. A este segundo ella tiene un problema, no sé cómo la está manejando, de que hay un amigo de Doña Milagros Ortiz Bosch que está metida en un asunto. Ahora, quizás de repente no existe tal acto de corrupción. Quizás de repente a ese funcionario simplemente lo han tirado para adelante. ¿Quién es el pulpo del PRM? Existe y la pista que les doy para ver si ustedes pues logran acertar es que es una persona que guisó mucho en los gobiernos de Danilo Medina y se la voy a poner más difícil. No me estoy refiriendo a el expresidente Hipólito Mejía porque el expresidente, aunque tiene su, no sé si decir títer, aunque tiene ahí lo suyo en el Ministerio de Cultura, el pulpo del PRM que guisó en los gobiernos de Danilo no es Hipólito. Así que pónganse creativos, ¿no? Es un funcionario muy poderoso y vamos a ver si aciertan. Déjenme su nombre, digamos, sospechoso en la cajita de comentarios. Tremendo lío que se le armó a Roberto Fulcar con estos despidos masivos. Primero se dijo que eran 3.000, luego 17.000 y luego hasta 22.000. Todo el mundo, todos los analistas hablando de este hecho, incluso hasta Pepe Abreu salió en la Z101 en el gobierno de la tarde hablando de esto. Era un poquito raro porque ciertamente uno no acostumbra pues ver a Pepe Abreu hablando de empleados del Estado, sino más bien de sindicatos en el sector privado. Pero en lo particular, cuando me enteré de esto y cuando asumí que eran más de 2.000 personas, me dije para mí mismo, pero qué raro, porque hasta ahora Roberto Fulcar había tratado de estar lejos de los escándalos. Se había manejado de una forma, si se quiere, cuidadosa. Pero despedir a más de 10.000 personas en Navidad es básicamente buscarle tremendo lío, no solo a él, sino al mismo Luis Abinader. Para mí, lo que hizo Roberto Fulcar fue una insensatez, fue básicamente un desatino total. Pero luego escuché la opinión de Elvin Castillo, colega analista, comentarista del Nuevo Diario y de Cachicha TV, en la cual él plantea que Roberto Fulcar pudo haber hecho eso en el mismo mes de agosto, agosto-septiembre, cuando tomó posesión y que sin embargo no lo hizo, según plantea Elvin Castillo, para que esa gente fuera buscando lugar o donde, digamos, zona fuerte, pero bueno, donde meterse. Además, Roberto Fulcar, visto desde el plano de vista político proselitista, era o eso, fue más bien el director de campaña de Luis Abinader. Por lo tanto, nadie más que Roberto iba a tener la mayor presión de cara a la masa del PRM para que le busque empleo. Y que en esa misma línea, que se le arme un escándalo interno en el PRM, que recaiga directamente en él, iba a ser algo incluso a nivel público peor que lo que está ocurriendo con personas que se asume son del gobierno pasado. Suena un poco crudo, pero cuando hacemos el análisis político, tenemos que tratar de conocer todas las variables, todas las aristas. Ciertamente hay una gran presión, no solo a nivel de empleos en términos masivos, sino que todavía queda mucha, mucha gente que aspira a tener un cargo de su director, etc. Y yo no sé si tenemos que entender plenamente a Roberto Fulcar. Para mí sigue siendo un desatino, pero esa es la opinión mía, yo que no tengo la presión de tener que buscarle cientos o miles de empleos a compañeritos del PRM. Por lo tanto, siendo hasta cierto punto justo con el ministerio y con Roberto, escucho la opinión de Elvin Castillo y digo al menos, caramba, tiene un punto, tiene razón ahí.